Jamás ni nunca pensé que el día de hoy cantaría una canción tan significativa como un himno para decirle a los hombres y a los hombres de este mundo y de este maravilloso país que para ti es un día que nos creó simple y precisamente usó un molde y mandó un molde que hizo a mí, me hizo a mí después los motivos para que ninguna persona se pareciera a los hombres por tanto y por cuanto nadie tiene derecho a maltratarse como un himno y como un hombre porque el que no te ame está fuera para la calle el que no te respete tampoco porque el que te va a hacer feliz ya la ha sido y el pobre está todo tuyo chequeando en el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!